Tratamos de que sea de la mejor manera posible. Estas ramas están en el suelo pegando. Lo ideal sería ponerle una rama ahí seca para que no esté pegando con el suelo. Seca para que no esté pegando con el suelo y de modo que los aguacates se den de la mejor manera posible y no tenga contacto con el suelo. Miren esta, esta no tiene contacto con el suelo pero aún así está muy cerca del suelo. Pues bien, esos son los dos problemas fundamentales que yo personalmente he podido apreciar que juegan el papel más importante a la hora de producir aguacate. Les recuerdo, está lo que es la eliminación de la hierba. Mantener sus plantaciones cero hierba. Siempre mantenerla sin hierba. Limpiecita, por lo menos el tronco, limpiarle el tronco. Por lo menos limpiarle el tronco. Mantenerla que sea difícil que un insecto o algo, bueno pues se suba, se suba a sus tierras. Sino que siempre mantenerla a raya con eso. Aunque sale muy costoso lo que es la eliminación de hierba, el pagado de hombres, el pagado de días, sale bien costoso. Al inicio lo que están iniciando se desmotivan porque ven que hay demasiado gastos y pocos ingresos. Pero eso es normal. Por eso no todo el mundo tiene una finca de aguacate. Porque se hace difícil llegar a producir una planta de aguacate. Especialmente en la espera, la gente se desespera. Luego que ya ha sembrado se desespera porque es demasiado tiempo que hay que esperar para que una planta sea comercialmente rentable. Hay que esperar en promedio a partir de 5 años una planta estaría produciendo casi a carga plena. Y recordarle que mientras más crece la planta, pues más producirá. La hierba y la falta de agua son preponderantes en los papeles que juega en la producción de aguacate. Hay que mantener los aguacates limpios. Hay que mantener sus aguacates en completa vigilancia. Saber si le falta agua. Saber si necesitan descansar de tanta agua para evitar lo que es la producción de raíces. Evitando la fitóctora y entre otras enfermedades que puedan caerle a sus plantas. Como pueden ver, en un video yo les dije que la planta he notado que se dan mejores en lo que es la jalda que en lo que es en los llanos. Miren ahí, lo voy a enseñar ahora mismo. Miren que hermosa está esa planta allá. Esta en una jalda. Es decir, en una zona media montañosa. Miren esta otra aquí. Muy alta y muy linda. Miren esta otra ahí. A ver si lo logran ver dónde está. Allá. Ahí. Esa rojita es la nueva rama que están creciendo y echando. Miren otra allá. A diferencia de las que están en lo llano. Toda esa allá entre los plátanos, todos esos aguacates. Todos esos aguacates. Se dan un poco mejor. Pero la maleza se está arropando. Tenemos que darle seguimiento rápidamente. Pues bien, esas personas que están iniciando. Bueno, pues que se preparen. Se preparen económicamente. Deben de tener una fuente de ingreso constante. Que mensualmente usted puede decir. Yo. El mes que viene voy a cobrar tanto. De lo contrario. De verdad usted fajarse. A limpiarla. Para evitar. Lo que es la maleza en sus plantas. Si no hace eso así. Pues lamentablemente. Yo le garantizo que pasará mucha lucha. Debe de tener una fuente mensual constante. De dinero. Que usted puede decir. El mes que viene. Bueno, pues yo ya tendré ese dinero. Para pagarle a los empleados. El mes que viene ya yo tendré dinero. Para comprar los medicamentos. Comprar los químicos que necesito. Para lo que es la buena producción de los aguacates. Bueno, pues el mes que viene ya yo voy a tal. Económicamente. Más estable. Pero es porque sabe que le va a entrar un dinero mensual. Si usted no sabe. Que le va a entrar un dinero mensual. Pues entonces. Lamentablemente. Yo no le recomendaría sembrar aguacate. A menos que sean entre 5. A partir de 5. Entre 25. Y 5 matas. Una persona. Que no genere dinero mensual. Bueno, pues. Podría. Podría. Empezar un proyectico. Entre 5. Y 25. Plantas. A una distancia. De 5 por 6 metros. Porque. A veces queremos. Acaparar mucho. Y. Y la distancia. No calculamos en el futuro. Cuanto. Cuanto va a crecer sus plantas. Y muchos dicen. No. Que ese marco de plantación está muy lejos. Si. Pero después que esas plantaciones crezcan. Que se encuentren todas esas ramas allá. Allá. Allá arriba. Y no se calcula la distancia bien. Pues. Entonces. Lamentablemente. Usted fallará como. Como productor de aguacate. Pues. La planta tendrán adete oleal. Si hay mucha competición de sol. Se verá. Su proyecto. Esa es mi recomendación. Traten de. De tener una fuente de ingreso. Cuando usted tiene una fuente de ingreso. Usted puede decir. Yo talmente pago. Pero si no es así. Pues bueno. Pues. Inicie un proyecto poquito. De modo que usted sea capaz. Usted misma o mismo. De limpiarlo. Especialmente las mujeres que. Que. Tienen deseo. Mucho deseo. Saludando a esa gente de México. Y de Estados Unidos. De Chile. De Perú. Que siempre nos ven. En nuestros videos. Un saludo para ellos. Esperando que los chilenos y los mexicanos. Bueno. Pues dejen sus buenos comentarios ahí. Es así. Hay que mantenerse. Limpiándolo. Y dándole. Un seguimiento personal. A pesar de que el capataz. O la persona encargada. De darle seguimiento a la finca. Bueno. Pues aún así. Ustedes. Después de terminar los trabajos. Debe de ir a ver. O mandar a alguien que sepa. Y conozca del tema. A ver en qué condiciones. Están sus plantaciones de aguacate. Porque de lo contrario. Se estaría gastando mucho dinero. Y poco efectividad. Ese dinero se estaría produciendo. Que si usted diga. No. Porque ya yo mandé. A tal persona. Julián. A limpiarme los aguacates. Se limpiaron los troncos. Ah sí. Miren. Aquí están las fotos. Déjame de los videos. Se limpiaron todos. De cada una de las plantas. Sí. Ah bueno. Si se limpian los troncos. Pues está bien. Se chapeó. Sí. Se quemó. Sí. Ah ok. ¿Cómo van los aguacates? ¿Cómo van las hojas? Está bien. Está creciendo. Y así. Hay que darle seguimiento personal. Dice por ahí. Que el ojo del amo. Engorde al caballo. Es necesario. Que usted vaya a ver. Sus propias. Su propia empresa. Porque todo el que hay aguacatero. Es una empresa que tiene. Usted debe de velar. Por sus intereses. Recuerden. Todo el mundo vela. Por sus intereses. Usted debe de velar. Por los suyos. ¿Cuáles son los suyos? Bueno. Pues lo que. En lo que está invirtiendo. Es su empresa. ¿Cuál es su empresa? Su empresa es. Una finca de aguacate. ¿Qué es una finca de aguacate? Una empresa que produce aguacate. Hay muchos que son. Manufactureros. Esto no se llama. Manufactureros. Pero sí. Se le llama. Productores de aguacate. Bueno. Yo creo que. Me he extendido. En este video. Pues. Yo creo que. Ha sido. De gran bendición. Para ustedes. Es verdad que sí. Esas personas que. Que aún no conocen. Del. Del proceso. Del aguacate. La. La. Las hojas. Le ayudan. Luego que la planta. Ya es tan grande. Bueno. Pues. El sistema. De. De reguio. Y la hierba. Pues. Hace un trabajo. Excepcional. En que. Ellos mismos. Hace que. No crezca. La hierba. Sí. Luego que. Las hojas. Se decompo. Nicaen. Abajo de la hierba. De la mata. Pues. Ya no crece. Tanta hierba. como pueden apreciar ahí luego que ya la planta está grande ya no crece tanta hierba debajo de ella en esta planta bueno pues ya no crece tanta hierba en ella ya no crece tanta hierba eso se debe a que la misma planta produce mucha sombra y produce muchas hojas y por ende ya la planta no deja que se desarrolle en las hierbas abajo por el ambiente ecosistema que produce la planta debajo de ella bueno pues en la hierba ya no proliferan tanto eso es una buena noticia para esos productores que ya están cansados de fumigar y de quemar tantas veces y no ven el resultado ya luego de que la planta está grande bueno pues ya ya no habrá tanta hierba debajo de sus plantas seguimos mi gente esperando que el vídeo haya sido de su agrado bendiciones y éxitos en sus cosechas esperando que todo vaya bien cualquier comentario y opinión de su agrado pues déjenmela en los comentarios yo prontamente estaré respondiéndole de mi mejor manera posible esto es aguacate como van ahí recuerden suscribirse darle al like quitarle todas esas telas de arañas plantas de aguacate que hacen unos gusanitos ahí ya tenemos otra etapa de aguacate ¡Haz! ¡Ay, ya ande va! ¡Haz! ¡Suscríben la campanita y denle a todas!